Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y otra vez Legítimo Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Dime cómo se siente Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por allá O tal vez prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me pide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pido Pero no me pidas Las cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Leje Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas Te suene absurdo Te suene absurdo Antes que entre tú y yo haya malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado, no hablar de verdad De esa medida, si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las redes En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Otra vez Leche Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte, no exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdad De esa medida Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos Adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo Por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Y otra vez Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Platita sigue dándome esa dosis de caricias y placer Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco me seguí Para ver como te hablaba Enamorado De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Y en el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás bien Aunque sea en silencio Y aunque sea en silencio Y aunque sea en silencio Y aunque seas volvido Chiquitita Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres No por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía que sea en silencio Así nada más Como un pedazo de cristal rompes mis sentimientos Y luego te vas, te burlas de mí Me haces sufrir ¿De dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada Me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar En tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste Así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar En tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Así como si nada Me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar En tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste Así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar En tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot No soy como tú No soy como tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te miro en todas partes, sin cualquier rincón, y todo me hace recordarte. Te miro en todas partes, sin cualquier rincón, y todo me hace recordarte. Te miro en todas partes, sin cualquier rincón, y todo me hace recordarte. Y a ustedes, el agradecimiento por este espacio que nos da. ¿Crearon nueva música, o están por sacar, o ya tenían algo lanzado y lo van a volver a relanzar, o cómo está la onda? Bueno, pues acabamos de lanzar el nuevo, bueno, ¿se puede decir álbum? Tenemos años que no grabamos un álbum completo. Bueno, el álbum se llama Me Haces Falta Tú, y ahorita estamos dándole prioridad a la canción Para Siempre. Para Siempre, ok. Estamos promocionando ahorita, y posteriormente vamos con el tema de la indicada, que pues esperamos que le guste a la gente, y pues seguimos con todas las ganas del mundo. Esta noche vienen solteros o casados, porque las chicas quieren saber, ¿eh? No, siempre que salimos de casa venimos todos solteros. Todos solteros, ¿verdad? Es que en casa están casados, pero acá no. Así es. ¡Órale, qué padre! Venimos con toda la actitud de esta noche, hacerle la invitación a toda la casa que se presenten esta noche con nosotros. Ahí nos acompañan en el Music Hall. ¿En el Azteca? Para dar todo lo mejor a dinero. ¡Órale, pues! Así es de que les agradecemos de nueva cuenta el hecho que se tomen el tiempito, que vengan a saludar a la raza, que le inviten y que se alboroten, ¿verdad? Porque esta noche queremos que disfruten todos los éxitos de Legítimo Por Allá desde el Azteca Music Hall. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos, sigo escribiendo en mi corazón. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos, sigo escribiendo en mi corazón. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos, sigo extrañando tus besos. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos. Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos. Legítimo. Andabas en los brazos de otro amor como si nada. Creo que se te olvidó que yo te amaba, y mira que vergüenza siente mi alma. Sabes que me ibas a querer y te insistía, dos inviernos trate que tontería. Ahora vas con él y me miras. Y me da vergüenza, porque tu amor como si nada entra en tu vida. Y le entregas los besos y le entregas los besos y las caricias que deberían estar mías. Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te he amado. Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado. Andabas en los brazos de otro amor como si nada. Creo que se te olvidó que yo te amaba, y mira que vergüenza siente mi alma. No sabes que me ibas a querer y te insistía, dos inviernos trate que tontería. Ahora vas con él y me miras. Y me da vergüenza, porque tu amor como si nada entra en tu vida. Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías. Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te he amado. Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado. Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado. Y luego rescatarte yo, y resucitarte hasta el mundo. Quisiera que te congelaras en un frío invierno. Y luego cobijarte yo, y darte este calor que siento. Hasta que tu amor me negaste, no puedo dejar. De sentir un amor encontrado, porque alguien se encuentra a tu lado. Te odio y te amo. 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 Y aunque suene raro, a cualquiera le puede pasar. Quiero verte llorando. Y luego en mis brazos, con mis besos podre te cuelmar. Mi amor. Te odio y te amo. Y cuando tu amor me negaste, no puedo dejar. De sentir un amor encontrado, porque alguien se encuentra a tu lado. Te odio y te amo. 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 Y aunque suene raro, a cualquiera le puede pasar. Quiero verte llorando. Y luego en mis brazos, con mis besos podre te cuelmar. Mi amor. Te deseo mala suerte, para que vuelvas a mi lado. Mi amor. Armando. Me lloro y me lloro. Te odio y me lloro. Te odio y te amo. Te olvido y te espero, yo. Te odio y te olvido. Estoy confundido. Te odio y te amo Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total que malestar si ayer vivía sin ti Total que malestar si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila No te preocupes por mí Acostumbrado a todos Llorar y reír Música Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejanme ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total que malestar si ayer vivía sin ti Total que malestar si contigo solo sufrí Música Puedes irte tranquila No te preocupes por mí Música Acostumbrado a todos Sin llorar y reír Música 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 En tus ojos estoy mirando mi sentencia Música Música Ya no quiero escuchar las de tus labios Música Solo que un día mi ser escucho con dolor Que tu amor y mi amor Música Hoy se dicen adiós Hoy se dicen adiós Música No se por qué Dolor y amor Siempre se juntan Música No hace falta No hace falta Que nos paguemos Con rencores Música Música Tú eres libre De marcharte Si lo quieres Música Música No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Música Si a mi lado no estás Música No se por qué Dolor y amor Siempre se juntan Que le dirás De mi pasión Lo que preguntan Música No hace falta Que nos paguemos Con rencores Música Tú eres libre De marcharte Si lo quieres Música No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Música Si a mi lado no estás Música 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 Vuelve para que se vaya Las nubes del cielo Música Vuelve que eres para mi Y la otra parte Y la otra parte de mi ser Música Ven porque al final El tiempo Me está haciendo Vejo Música Ven que quisiera besarte Tarte cada amanecer Música Música Si vuelves ahora Música Que te echo tanto de menos Música Yo te daría mi vida Música Te llevaría hasta el cielo Música Si vuelves ahora Música Que te echo tanto de menos Música Te quedarías conmigo Música Viviendo cada momento Música Música Y esto es Música Música Vuelve que sin ti mi encierro Calla mil lugares Música Vuelve aunque yo se que a ti Hoy no te va tan mal Música Ven que ya no soy el mismo Música 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 Si no tengo tu cariño El alma se me va Música Si vuelves ahora Música Que te echo tanto de menos Música Yo te daría mi vida Música Te llevaría hasta el cielo Música Música Si vuelves ahora Música Que te echo tanto de menos Música Te quedarías conmigo Música Viviendo cada momento Música Si vuelves ahora Música Que te echo tanto de menos Música Yo te daría mi vida Música Te llevaría hasta el cielo Te llevaría hasta el cielo Música 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 Quisiera estar contigo y decirte cuanto te quiero Quisiera Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tu mi consentita Quiero que sepas Vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Música Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte Y decirte Música Que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Música Música Y otra vez Legítimo Música Música Que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Siempre Que duro es recordar que ya no estas aqui Si vieras cuanta falta me haces Que duro es recordar que ya no estas aqui Si vieras cuanta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte No puedo soportar que ya no estas aqui Si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estas aqui Si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Y es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigo escribiendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tus Y otra vez Leer el ritmo Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigo escribiendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú Hoy me haces falta tú ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me cuidaba Cuando más yo me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas ¿Para qué? Tú fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste ¿Sabes? No te olvides Y no remuevas más la herida Salves que no te olvide Salve mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga No te olvides No te olvides Antes que caiga Antes que caiga Te regalas mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu piel Salve mi vida en este momento Antes que caiga Antes que caiga Antes que caiga Si me quedara Si me quedara sin nada Me terminaría descalzo Sobre espinas Solo porque te quedaras En mi vida Daría todo lo que Tú me pidieras Y es que sin ti Ya nada me importaría Y que me importa Si me he quedado pobre Si por tus besos Me siento el más rico Con tus caricias Me llenas de emociones Nada me falta Si te tengo conmigo No quiero que te suces Nunca de mi mano No quiero que Que me beses Al pasar los años Yo pintaré En tu rostro A diario Una sonrisa Te voy a hacer feliz Cada hora Cada día No quiero que te grites En un solo momento Mi niña No imaginas Lo que por ti siento Me veo en las lluvias Cuando estas conmigo Eres indispensable Pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo Y es que sin ti Ya nada me importaría Y que me importa Si me he quedado pobre Si por tus besos Me siento el más rico Con tus caricias Me llenas de emociones Nada me falta Si te tengo conmigo No quiero que te suces No quiero que te suces No quiero que me dejes Al pasar los años Yo pintaré Tu rostro A diario Una sonrisa Te voy a hacer feliz Cada hora Cada día No quiero que te grites En un solo momento Mi niña No imaginas Lo que por ti siento Me veo en las nubes Cuando estas conmigo Eres indispensable Pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina